Muy buenos días a todos los seguidores del canal de Green Forest Bueno, vamos a empezar una serie de videos para conocer el funcionamiento de este equipo en campo Pero antes, quiero explicarles un poco las funciones del equipo Este equipo es un medidor láser y también ultrasonido Tienen las dos funciones Digamos que el ultrasonido es un poco más ventajoso Porque cuando vamos a trabajar en campo Nos va a permitir hacer mediciones un poco más precisas cuando hay mucha densidad del follaje Este es un equipo que funciona a batería de litio, es recargable Esta batería nos da para unas 2000 mediciones Bueno, la batería para que se logre recargar completamente dura 3 horas y media Mediante un cable USB Mini USB a USB Bueno, el equipo consta de el emisor de señal láser, el receptor Trae un transrecibidor de ultrasonido Bueno, el equipo consta de un lente Pues un objetivo por donde uno mira para hacer las mediciones Este es un transrecibidor ultrasonido Este es el sensor de temperatura del equipo Porque el equipo hay que estarlo calibrando constantemente dependiendo de donde uno esté ubicado Y vaya a hacer el trabajo Consta de un botón de encendido Consta de dos botones Cuando uno quiere apagar el equipo simplemente un de estos dos Cuando quiere desbloquear el equipo Cuando quiere desbloquear el equipo en caso de que esté bloqueado Debe de hundir los tres botones a la vez El consta de una brújula Bueno, consta también de un sensor TIL Que es como para las mediciones en 3D Consta de un GPS también O sea, nos va a permitir grabar las coordenadas De los puntos que estemos trabajando Donde estemos haciendo las medidas Simplemente con presionar un botón Inmediatamente grabamos las coordenadas Este botón nos sirve para Digamos, cuando queramos guardar un dato en la memoria O cuando necesitamos mandar información a un equipo Mediante Bluetooth o Infrarrojo Y nos permite navegar entre menús Bueno, este botón ON También nos permite grabar Pues nos permite tomar medidas de ángulos De alturas Diferentes medidas Este botón EDME El botón EDME Nos va a permitir Seleccionar Cuando estemos haciendo una medida con láser Va a permitir seleccionar la opción Entre si necesitamos tomar la medida A un árbol que esté más cercano O otro más lejano Entonces Nos permite seleccionar esa función ¿Por qué es importante eso? Porque Cuando necesitemos medir la altura De una copa de un árbol Que esté muy obstruido por otras ramas Entonces vamos a darle vista Vista más lejana Y cuando necesitamos Medir La copa En la altura pues De un árbol Y está más cerca Y atrás ahí Están las ramas O sea, no tenemos tanta obstrucción Le damos vista más cercana Eso es importante Para evitar Errores en la medición Ya con el ultrasonido Es un poco Digamos más preciso Es más precisa La función con el ultrasonido Bueno, luego de que Si nosotros estamos trabajando Con Digamos con el equipo Y tiene encendida la función De GPS O Bluetooth El continúa durante 18 minutos encendido Bueno, si el equipo No lo estamos utilizando Dura Dos minutos Encendido Y ya Luego se apaga Listo Bueno, entonces Vamos a mirar Un poco Las funciones O sea Que nos permite Que mediciones Nos permite hacer Este equipo Listo Pues recordemos Que nos puede permitir Medir Alturas Ángulos Distancias Pues lo básico Que hacen la mayoría De los De los Ipsómetros Bueno Cuando lo Lo prendemos Vamos a ver El nombre Del equipo El número Del equipo La versión Del Bluetooth Bueno Un código serial Nos va a permitir Mirar acá El estado De la batería Y ya Si navegamos Entre menús Acá Podemos configurar Las funciones Cierto La memoria Pues que tanta memoria Tiene disponible Usada El Bluetooth GPS Para calibrarlo Pues para calibrar Para medir Pues con el Ultrasonido La calibración De la brújula Al contraste Bueno Para ensayar El equipo Que esté funcionando Bien Para salir Listo Entonces Vamos a mirar Bueno Este es para la función USB En el caso De que queramos Queramos descargar La información Esta función Nos permite Calcular la altura Con base En un solo Disparo Conociendo La altura De nuestros ojos Esta es la altura De tres puntos Medimos Distancia A la base Y a la copa Listo Esta es la medición De la altura Con el ultrasonido Esta función De tres De vector Nos va a permitir Medir distancia Entre dos puntos Desde otro punto Retirado Medir la copa Del árbol Medir la distancia Entre dos postes Varias funciones Importantes En tres De La brújula La función Pues de la brújula Medir ángulo Este mapa Objetivo Nos va a permitir Este mapa objetivo Nos va a permitir Medir El volumen De un montículo O el volumen De madera Almacenada En un punto O sea Esta función Es de volumen Listo Esta nos permite Medir Hacer como O sea El tracking O sea Guardar un recorrido Un recorrido Que hagamos De un punto a otro Esta nos permite Determinar Si un árbol Que esté cerca A una línea De transmisión Puede Dañarla O si está cerca Alguna construcción Si se voltea El árbol Si puede llegar A alcanzar Esa construcción La altura Delta Es la altura Que hace la catenaria De una línea De transmisión De energía O sea Tiene unas funciones Muy importantes Para hacer cálculos Que requieren Las empresas De energía De transmisión De energía Bueno Acá volvemos Al menú De configuración Listo Bueno Eso es todo Por hoy Espero que Hayan Aprendido Cómo funciona El equipo Cómo se miren Las distancias Las alturas Cualquier inquietud Que tengan Entonces me escriben En los comentarios No se olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Dale click A la campanita Entonces nos vemos En un próximo video Que estén bien Chao